En el marco del proceso electoral, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, arribó a la zona de la Central de Abastos en la capital oaxaqueña, acompañado de políticos priistas de la entidad, para realizar un mitin político. En dicho evento, la candidata por el Distrito 8 con cabecera en el municipio de Oaxaca de Juárez, Beatriz Rodríguez, señaló que la visita de su presidente viene a reforzar su trabajo de campaña, hecho que también fortalece al PRI en la entidad. Por su parte, César Camacho Quirós, quien interactuó con los presentes, reiteró su compromiso con la ciudadanía, asegurando que el partido que preside buscará ayudar a los que más lo necesitan. Yo estoy convencido, porque lo veo, porque no me canso de admirar a las mujeres trabajadoras, a las mujeres comprometidas, a las mujeres que enarbolan las mejores causas que son las de la familia. Por eso, por eso, cuando nosotros decidimos ir con las mujeres, no vamos a fallar, son las que nos dieron la vida, son las que tenemos en deuda. Y para ellas, para las mujeres, nuestro cariño, nuestro respeto y todas las oportunidades que se merecen. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional puntualizó que los PRIistas deben de organizarse para luchar por el triunfo en la contienda electoral del año 2015 y 2016. Aclaró que se necesita de compromiso y preparación para concretar dicho proceso. El compromiso de esta tarde entre gente de bien no necesita ser firmado, porque la palabra vale más que cualquier papel. El reto es que en cada militante haya un activista que haga suyo el proyecto de Rodríguez, que haga suyo el proyecto del PRI a favor de una educación de más calidad, más empleos y mejor pagados y la tan necesaria seguridad por la que clamamos todos los mexicanos. Finalmente, Camacho Quirós espera que el proceso electoral en Oaxaca se viva bajo un clima de prosperidad, esto ante la amenaza de un posible boicot a las elecciones por parte de los integrantes de la sección 22. La CENTE tiene un asunto concreto que está planteando que no es electoral, ese asunto está siendo canalizado en las instancias correspondientes, es un asunto de orden educativo y también de relación con un gremio que tiene demandas respecto del cual solo hemos pedido que se canalicen por la vía de la ley para evitar la alteración del orden y la afectación de los derechos de terceros. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.